¡Hola a todos los Bladers! ¡Hola! Aquí Blade9 Una batalla entre Drainfamnir, Café, contra... ...Halsar Hasta los... ...Halsar Hasta los 4 puntos Sí En el Estadio Oscar Estadio Don Oscar Ok, no, en el Estadio Graffiti, denme el Estadio Estadio Don Oscar No, porque lo cerraron por la Playte Sí 3, 2, 1... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Otra vez? ¡No! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No pierdas en ti, no! ¡Porque si la quieres! ¡Canta, Patti! ¡Dale! ¿Estoy bailando? ¿Estoy bailando? ¡Patti, como la canción viene? ¡Poco tiempo hay para... ¡Dale! ¡Dale, calza! ¡Si hay que te la ganar! ¡Y deberás caer! ¡Para volver a... ¡Canta! ¡Baila, baila! ¡Canta! ¡Canta! ¡Baila, baila! ¡Es lame! ¡Pero canta, Patti! ¡Poco tiempo hay! ¡Para dominar! ¡Halsar! ¡Canta, Patti! ¡No! ¡Fabnir! ¡Parde! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí llegó a pasar! ¡Panza! ¡Sí, Fabnir! ¡Vamos! Oh, empate. ¡Parte! ¡Nuestra,ène! ¡Fabnir! ¡Giro de mano! ¡Ahí tuve! ¡Incíntalo! ¡Fabnir! ¡Atácame! 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 ¡Vamos! ¡Fabnir! ¡Giro de mano! Vuelve la velocidad... ¡Vamos! Oscar, dino la sorpresa de la otra Si Se resiste no? ¡Vamos! 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 ¡Atácame Calzer! ¡Atácame! ¡Dale Calzer! ¡Fuegale! 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 ¡No! No fue empate Empate Vamos a levantar de aquí abajo ¡Fuegale! 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 ¡No! ¡No! ¡Fuegale! ¡Fuegale! ¡1-0! ¡1-0! ¡Fuegale! 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 ¡¡Atácame, Fuegale! ¡Dragón morado! Y si bien hemos tenido desafíos, la balanza carga ha cerrado positivo. Mucha policía, es barato. ¡Pum! ¡Ataca, estrada, Dracón! ¡Ataca, perro! ¿Qué me vende? ¡Sí! ¡2-0! ¡Yeah! ¡2-0! ¡Yeah, baby! ¡Castillo de puño! ¡Eh! ¡2-0! ¡Dale! ¿Qué es esto? ¡Dale! ¡Elito! Si es lo mejor que voy a hacer, voy a notar que con este pétalo de rosa, ¡te dejareee! ¡Se me gritó, Daniela! ¿Está bien o no? ¡Ay, no quise! ¿Me lo giras? ¿Me lo giras? ¿Aquí? ¡Ojo, denos la sorpresa de la once! Ponle algo de tu estrés, pati, blazer. ¡Toma! ¡No! ¿Qué es con el tercero? ¡Ya vamos! ¿En cuánto vamos? ¿2-0? ¡2-0! ¡Dale, partner! ¡¿Qué fue?! ¡Dale, Carlson! ¡Dale, fue todo el vuelo de sexto! ¿Eh? ¿La ha puesto del anel o del celular? ¡No entres lo vio con el celular del celular! ¡A ver! ¡Dale, Carlson! ¡No, no, ya vale! ¡Sí! Ah, ya vale. ¡Crees 0, ya vale! ¡Eso no te va a poder, Oscar! ¡Ok, ya está los cuatro! ¡Tení que la sola fuertes! ¡Crees que la fuerza! ¡Toda tu fuerza! Espíritu del Blader 3, 2, 3 ¡Ay no! ¿Cómo te la tenés con toda la fuerza? Desde el principio ¡Vale! ¡Vamos! Se me queda mal Se me mira, se me atoran Ahora sí ¿Tienes con la mano? ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a tocarse! ¿Tienes con tu fuerza? Espíritu del Blader ¿Espíritu del Blader? Espíritu de mi Kai ¡Ah! Ni existe ¿Ahora te gusta Kai? ¿Y Chu? ¿Qué pasó con Chu? Es que no me llaman O sea, antes me gusta Ahora me gusta un poco ¿Y Kiyoya? Ahora me gusta Ahora me gusta Kiyoya Me gusta Rayuga Me gusta Kai También me gusta Brooklyn También me gusta Michelle ¡Ah! ¡Buenkele! Y... 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Denero! Me gusta nomás Me gusta tomar... Me gusta tomar... Me gusta tomar... Me gusta tomar... Me gusta más como... Me gusta como Blader Pero... Me gusta hacerlo como Blader Y Artista no me... No me gusta... No me gusta... Por favor... Solo me... Eh... Llevo el... Solo me gusta por... ¡Ay! ¡Ah! ¡Cien puntos! ¡Dale tres! Espérate... Apuesto que la mano... ¡Dale Kelser! ¡Dale Kelser! Digo Farnir ¡Ah! ¡Vamos! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Ay! ¿Dó a tres? ¡Si! ¡Dos a tres! ¡Dos a tres! ¡Ah! ¡Vamos! oh el puente vamos a poner pero aquí no mira, hizo un salto poco de tiempo vamos a ver la velocidad que te hará ganar te verás caer vamos a volver al combate es más asquerada que acepta si clama Favnir ataque Favnir entonces tu fue el Sanker y ahí oh chico que onda yo lo sé si en serio me chico con tu brazo se falló no no acuerdo pero oh mira no te deslumbres por su apariencia pero valió creo que echó con tu brazo entonces no valió no vale se rompió Favnir pero como se rompió se va a salir una pieza se rompió solito no importa no importa toma 3 ¿ya hizo? ¿ya hizo? ¿crees que ha hecho con tu brazo? sí parece sí claro Kenny ella trabaja para Boris ¿qué se hace pensar que su corazón te atapuro? dijo evidencia en el segundo coro de la tercera canción del nuevo álbum de Bingley ella canta mi corazón da vueltas y vuelvo como un carrucel una persona falsa nunca diría eso no puedo creerlo empate empate me costó la fuerza si claro como quieras Kenny dirigirse ay me siento fácil si es despierto todavía tenemos que cuidarnos esta es una competencia vamos camarada si no sé no sé un pase junten espate 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 aguantarlo no si no cuando chocas con el caso se recete si, un punto un punto 2 puntos, si, 3 a 3 3 a 3, entre los cuantos vamos entre los 4 vamos a 3, si ese es el pati dale Fafnir dale cazar damos 3 Fafnir ataque ataque a Fafnir vamos a 3 ataque de las ollas que poder hacía Fafnir ataque de las ollas ataque de las ollas no se cuantos eeeh gano Fafnir si gano Fafnir adios suscríbanse algunas palabras si, disfruten las batallas y las victorias y las galletas chau 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 chau